Y se armó la grande en una librería de Los Ángeles donde tres drag queens fueron invitadas a leerle a varios niños como parte de la celebración de Halloween. Todo estaba bien hasta que llegó una señora furiosa y arremetió a gritos contra las drag queens. Vamos con Claudia Ospina que lo documentó todo. Este es el momento en que Genevieve Peters entró a la librería y empezó a grabar a las tres drag queens que entonaban con sus voces la historia del día. La propietaria del negocio le pidió a la mujer que no grabara. Me acerqué a ella y le dije que lo sentía, pero no puedes grabar a los niños sin el permiso de sus padres. La mujer la ignoró y siguió grabando. A pesar de que los padres le pidieron que se fuera, con la ayuda de un guardia de seguridad, ella continuó gritando. La dueña explica que quiso cambiar las historias de piratas y propuso que esta vez hombres vestidos de mujeres contaran su historia, pero dice que antes del evento ya había sentido el rechazo del público. La gente me llamaba y me decía que no deberíamos hacer esto y mi respuesta fue decirles que si no les gustaba, no viniera. Después de lo ocurrido, esta mujer se defendió. Si sabes que es un estilo de vida perverso y si lo eliges es asunto tuyo, pero nosotros como estadounidenses podemos elegir no estar de acuerdo con esto. Giovanni Morales, uno de los drag queens que estuvo en el evento, dice que este tipo de comentarios no le sorprende. Estoy acostumbrado a la negatividad y al odio. Bueno, un policía sacó a la señora de la librería, la dueña del establecimiento dijo que lo que sucedió no va a cambiar sus planes de ofrecer eventos que ayuden a los niños a conocer el mundo más allá de los estereotipos. Gracias a su cuerpo perfectamente bien, es un tono que está muy de temporada, de hecho todos los que son los tonos rojizos, los pink también, los rosados intensos y creo que era un vestido que en la tapa.